de mañana Yo te voy a pedir que te mantenga un momentito con nosotros Vamos a ver que Arismendi está en la Yagüiza Hay una situación allá de protesta En la Yagüiza, en vivo desde la Yagüiza Arismendi la Antigua, adelante Arismendi, buenos días Muchísimas gracias, en esta ocasión nos encontramos en la carretera San Francisco de Henares Específicamente en la comunidad de Los Bejusco Donde han salido a protestar las personas de la comunidad de la Yagüiza y Los Bejucos Hace apenas instante el tránsito estaba totalmente paralizado debido a las manifestaciones Pero en este caso, para que nos cuente más detalladamente de qué trata Tenemos por acá al padre José Orlando Francisco ¿Quién se encargará de decirnos, padre, qué tenemos por acá en el día de hoy? Sí, estamos reunidos aquí, la comunidad de la Yagüiza y sus comunidades Son unas 15 comunidades representadas con sus juntas de vecinos Estamos exigiendo unas 5 reivindicaciones que tenemos Pero particularmente estamos pidiendo una Y es el asfaltado de nuestros caminos vecinales Nos hemos enterado que para San Francisco de Macorís, provincia de Duarte Va a haber o está habiendo un proyecto de asfaltado Entonces, las comunidades de la Yagüiza y las demás comunidades Nos la han dejado fuera Y no estamos de acuerdo con eso Pues nosotros estamos a 3 kilómetros de San Francisco A 2 kilómetros de Gran Parada Y nos han dejado en este medio Además del asfaltado de los caminos vecinales Estamos pidiendo agua potable Que hace 20 años, cuando se hizo esta carretera Se sacaron la tubería y estamos sin agua potable Luz 24 horas El circuito está ahí en Bijao Hasta Gran Parada Nosotros nos han dejado en el medio Después, la policlínica que tenemos en la Yagüiza Eso está abandonado Un médico solo a medio tiempo Y sin ningún medicamento casi Estamos pidiendo seguridad también Las autoridades Nos están, verdad, asistiendo Pero queremos más seguridad en esta zona Porque se dan muchas realidades De atracos, asesinatos En los últimos meses Hemos perdido dos jóvenes muy valiosos De nuestra zona Por los atracos, los asesinatos Entonces, estamos pidiendo esas reivindicaciones Pero especialmente El arreglo asfaltado De nuestros caminos vecinales Hay un nuevo gobernador ahora Entonces, el señor gobernador Anteponga sus oficios Y mira a ver Cómo no nos dejan fuera Estas comunidades Lo estamos pidiendo de favor Muchísimas gracias, padre Repetimos Nos encontramos en la comunidad De Los Bejucos En la carretera San Francisco-Tenares Donde decenas de personas Han salido a manifestar Exigiendo las reivindicaciones De la comunidad De La Yagüiza Y Los Bejucos Y otras tantas Hace apenas minutos El tránsito Completamente cerrado Y allá pueden observar En su pantalla Un alto contingente policial Que se ha encargado De vigilar Y darle seguimiento A toda esta marcha Repetimos Estamos completamente En vivo Por el canal 10 De Telenor Para el programa de mañana Cuando son ya A las 9.15 de la mañana Y Telenor Como siempre De la mano Con todas las informaciones Y todos los hechos De importancia Que ocurren En toda la región Decenas de personas Pueden observar El tránsito En la carretera San Francisco-Tenares Específicamente En la comunidad De Los Bejucos Donde la comunidad Se ha lanzado A la calle A protestar Exigiendo Varias demandas Entre esta El asfaltado De las calles Y el servicio De agua potable Tenemos por acá Vamos a conversar Con esta señora A ver si nos Pueden hablar Más detalladamente Caballero Su nombre Nosotros Eremos Arretera Asfaltada A mí Los vecinales No hay que cruzar Por ahí Agua Agua potable El U24 La idea La Yagüiza Eso se pone Nadie puede cruzar Ni los muchachos Pueden cruzar Para ir a la escuela Nadie Ahí están Los zapatos Para ir a la escuela Bien señores Ahí escucharon Las declaraciones De uno de los Residentes De la comunidad De la Yagüiza Y se puede observar En estos momentos Como los manifestantes Mantienen El tránsito Completamente Obstruido En esta carretera San Francisco Tenares La situación Señores Un poco Tensa Aquí Donde los manifestantes Han empezado A caldearse Los ánimos Y han exigido Pueden escuchar Agua potable Repetimos En la carretera Esto es En estos precisos momentos En la carretera San Francisco Tenares Donde Decenas de manifestantes Se han lanzado A las calles Exigiendo Las necesidades De la comunidad De la Yagüiza Los bejucos Y otras comunidades Que según expresaron Ellos Llevan años Sin estos servicios Básicos Y en el día de hoy Han decidido salir A protestar En reclamo De estas necesidades De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Por las informaciones Esto está ocurriendo En este preciso instante Esto está ocurriendo En este preciso instante En la Yagüiza Carretera San Francisco Tenares Hay una protesta De la comunidad De la Yagüiza Exigiendo servicios Que no tienen Y como ustedes pueden ver El tránsito Está Muy limitado Hay que Destacar Que Somos un país De clase media Y que no padecemos De De O sea Del agua Que no tenemos situaciones Con la escasez Ni Todo lo que tiene que ver Con este líquido vital De mañana